Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de un producto que lo utilizo frecuentemente para escuchar música mientras estudio o mientras haga cualquier otra actividad. Y sí, estoy hablando de los Redmi Buds 4 Active, que si estás buscando unos audífonos inalámbricos de una calidad bastante aceptable y que sean bastante económicos, este producto te puede llegar a servir. Así que, quédate en este video. Hola, soy Mateo y bienvenidos a este canal que si te gusta la tecnología y quieres estar al pendiente de los últimos gadgets, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Hoy vamos a hablar sobre los Redmi 4 Active, unos audífonos inalámbricos que son calidad-precio. Que bueno, ya nos tiene acostumbrado la marca de Redmi a traer productos bastante buenos a un precio bastante bajo. Hasta que comenzamos con el unboxing, el cual nos viene en esta caja pequeñita cuando lo compras. La caja es bastante minimalista, como es típico de Redmi. Y al abrirle, encontramos primeramente lo que son unas almohadillas que sirven para adaptarte a los oídos, depende de qué tan grande tengas tu oído. Estas almohadillas te servirán para que el ruido del exterior no te moleste. Junto a esto, también tendremos lo que es el manual en diferentes idiomas y el cual puedes consultar los comandos en este mismo. Y por último, encontramos el estuche de carga con los audífonos dentro. En este modelo de los audífonos no encontramos ningún cable USB-C que nos sirva para conectar nuestros audífonos y cargarlos, así que no viene ningún cable. Ahora pasaremos al diseño en donde los Redmi tienen un diseño ergonómico que se adapta perfectamente a los oídos, ya que son bastante ligeros y cómodos y no tendrás ninguna molestia en el oído, o como es siempre que, bueno, que te duele al oído al utilizar estos audífonos, así que no vas a tener bastante comodidad. Además, como vienen con variedades de almohadillas de silicona, puedes encontrar un ajuste perfecto dependiendo tu tamaño de oído. Así que bueno, esto es muy crucial, ya que si estás buscando un buen asignamiento de ruido y una mejor experiencia auditiva, pues tendrás que ir probando qué tipo de almohadilla es para ti. Bueno, ahora hablaremos de las características técnicas de estos audífonos, ya que cuentan con unos drivers dinámicos de 12 milímetros que proporcionan una nitidez bastante buena en sonidos graves y agudos, perfecto para esos perros sucios que escuchas mientras te diriges a casa, e incluso para llamadas es bastante bueno ya que los he utilizado y la verdad es que me escuchan perfectamente, la persona con la que estoy hablando. Estos audífonos también tienen la conectividad de Bluetooth 5.3, lo que garantiza una conexión bastante estable y una baja latencia, pero aquí lo encuentro algo negativo ya que en mi experiencia y lo que llevo utilizando estos audífonos durante, sería unos dos meses, he experimentado alguno que otro corte, o sea que se desconecta y se conecta al Bluetooth de mi teléfono por varias veces, bueno esto me ha pasado varias veces, y no sé si deba alguna interferencia con el Bluetooth, tal vez con algunos dispositivos que tenga por mi casa tal vez, pero creo que la solución que he obtenido es que debes volver a emparejar tus audífonos a tu dispositivo que lo estés utilizando con ellos, así que si esos audífonos se entrecortan, pero no sé si sea con mis audífonos o sea con todos, o sea con todos los audífonos de este modelo, así que pues si tienen alguna duda me dejan en los comentarios si tienen algún problema con esos audífonos que hayan pasado. La calidad de sonido es bastante buena si estás buscando unos audífonos de este rango de precio, de unos 30 dólares para arriba, ya que estos me costaron aproximadamente 25 estando en promoción, así que bueno, así que si son buenos en este rango de precio. En mi experiencia los bajos son bastante profundos, los medios se escuchan bastante bien y los agudos son bien definidos, así que si son decentes. Probé varios géneros musicales y debo decir que bueno, estos audífonos se empeñan muy bien con todos los géneros. En cuanto a la batería, ofrecen hasta 5 horas de reproducción continua con una sola carga y el estuche aproximadamente unas 25 horas adicionales. Esto es un total de 30 horas en autonomía, o sea más de un día y por cierto este modelo tiene un modo de carga rápida, ya que bueno, con solo 10 minutos de que lo dejes cargado pues obtendrás más de una hora y media de reproducción, así que bueno, es bastante bueno si estás apresurado o de apuro y no los hayas cargado. También no podemos olvidar que tiene algunas funciones, las cuales estos audífonos tienen controles táctiles intuitivos para producir, pausar, cambiar de pista y responder llamadas. También cuenta con una resistencia al agua con una certificación IPX4, lo que son ideales para ir al gimnasio o para actividades al aire libre. Y como estos audífonos tienen comandos bastante limitados, pues bueno, yo la verdad me hubiera gustado que tengan más comandos como para subir y bajar el volumen y otro para regresar y reproducir a la siguiente canción, aunque sí tiene para la siguiente canción, pero no para regresar a la siguiente, así que sí estoy un poco limitado en comandos. Estos audífonos también tienen una aplicación en la cual puedes encontrarla como Redmi Buds en la Play Store y sirve para monitorear el estado de batería de los audífonos y de la caja. La primera vez que los utilices al momento de abrirlos, automáticamente tu dispositivo móvil los reconocerá, ya que estos audífonos vienen con el modo FastPaint, el cual sirve que al momento de abrirlos se conecten automáticamente y velozmente. Los comandos que tienen estos audífonos son bastante simples, ya que con dos toques en el panel táctil te servirá para pausar la canción, para pausar tu música, y con los dos mismos toques sirve para contestar, mientras que para la siguiente canción son tres toques para saltar a la siguiente canción y tres toques para colgar la llamada. Algo muy importante que me olvidé mencionar es que estos audífonos vienen con un modo de baja latencia, la cual puedes controlar desde la aplicación o si es que quieres también tiene comandos para los cuales puedes activar, el cual son mantener tres segundos en el panel táctil de los dos audífonos hasta que suene un pitido, el cual nos confirma que se activó el modo de baja latencia. Y por último, el último comando, el cual sirve para reiniciar de fábrica los audífonos, son cinco toques en los dos audífonos. Tienes que hacerlos simultáneamente y una vez ya hayas hecho el procedimiento tendrás que volverlos a la caja. Y listo, ya se reiniciarían tus audífonos. Así que en mi opinión personal estos audífonos son una excelente opción si estás buscando unos audífonos inalámbricos de una buena calidad allí a un precio accesible. Como les dije, estos audífonos son de un rango de 25 a 30 dólares, lo cual es un precio bastante razonable. Ofrecen un diseño, bueno, minimalista, buena calidad de sonido y larga duración de batería y bueno, las funciones leen y se queda corto, pero sí, sí es un buen producto calidad-precio. Personalmente creo que estos audífonos es una gran elección para quienes quieren calidad sin gastar mucho. Así que bueno, definitivamente los recomiendo para aquellos que quieran pasarse de los audífonos alámbricos a unos audífonos inalámbricos de buena calidad. Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado este video, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para más videos de este estilo. Díganme en los comentarios qué les pareció estos audífonos, los Redmi Buds 4 Active y nos vemos en un próximo video. Adiós.